Hola a todos, bienvenidos un día más. En esta oportunidad, como pudieron ver, en el título les vengo trayendo al zorrito y al bambi de esta caricatura. Vamos a empezar, porque si no estás suscrito, recuerda también suscribirte a mi canal y activar la campanita. Ok, vamos a empezar con el zorrito. Yo aquí tengo la tablita donde voy a colocar los colores que voy a ocupar. El vídeo lo traté de hacer prácticamente como que si yo hice un directo con este vídeo, obviamente lo he borrado para poderlo hacer aquí en YouTube, paso por paso y lo he hecho lo más lento posible para poder que ustedes pudieran entender y yo poderme explicar mucho mejor. Ok, vamos a utilizar marrón, estos son esmaltes, ok, un beige y luego le estoy colocando un poquito de nude que es como más color maquillaje y más un poquito rosita para poder hacer el color que le voy a colocar al zorrito. Voy a colocar también aquí otro poquito más de beige limpio sin llenarlo de otro color, solamente beige negro. Y luego también estoy ocupando un color azul oscuro, pero este azul oscuro porque no encontré el clarito, este luego le vamos a colocar blanco. Pueden ocupar perfectamente esmarte semipermanente, solamente para delinear yo les aconsejo que utilicen pintura paint y lo demás si lo pueden ocupar con esmarte semipermanente que tengan buena pigmentación. Vamos a ocupar también tocoa, yo voy a ocupar aquí bastante tocoa ya que lo voy a ocupar bastante, voy a ocupar en diferentes partecitas, así que como ven aquí estoy colocando en diferentes partecitas para poderlo ocupar. Ok, ya yo tengo previamente el tic, lo tengo ya esmaltado en color amarillo y luego le pasé el buffet para quitarle el brillo, ok, le pasé por encima y le quité el brillo del tocoa ya que mi tocoa tenía brillo. Y luego lo limpia, ahora sí vamos a empezar a hacer lo que es solamente el boceto, espero que se vea bien ya que traté de hacerlo mejor posible para que ustedes también lo pudieran hacer. Voy a empezar aquí por la partecita como decir de la trompita y luego voy a ir subiendo, voy a ir haciendo aquí la orejita y luego la parte de abajo. Ahí hice la orejita y luego voy haciendo la parte de abajo que es donde tiene como el colorcito blanco, ok, esta es la partecita de abajo. Pero obviamente ahora mismo no se le va a ver como forma ya que luego que vayamos pintando por dentro es que se va a ver. Esta es la parte de encima que es blanquita. Es esta parte de aquí, ok, esa partecita de ahí que estoy haciendo. Este cachito de aquí ahora voy a hacer. Y luego para abajo. La naricita, ok, la voy a marcar así para que se vea mejor y luego la parte de arriba. No voy a hacer las partes de adentro ya que lo voy a rellenar y no vale la pena que haga la parte de adentro. Solamente voy a dejar así como que si la parte de la boquita y ya luego voy a hacer la parte de, como decir, de abajo. Una manito. Y luego voy a hacer la otra manito. Y ya básicamente este va a ser mi boceto. Esta es la otra manito. Así va a quedar boceto para rellenarlo y luego sí que vamos a sacar las otras partecitas que nos faltan. Lo voy a rellenar de negro. Primero voy a ocupar el negro. Voy a rellenarlo todo lo que lleva negro, lo voy a poner negro. Y voy a empezar y luego sí voy a dar los colores. Voy a dejar espacio solamente para donde tiene el ojito. En la parte de la carita. Voy a empezar a rellenar todo. Este vídeo es bastante largo porque ya tengo también aquí, les traigo también el bambi. Quiero decirles que en un segundo vídeo, este tiene una segunda parte. Voy a estar colocándole las florecitas que están súper bonitas. Que nada más no las puedes hacer para este sec, sino que también las puedes hacer para hacérselas a las clientas solas. Son muy bonitas, se pueden hacer también. Le puedes hacer un esmaltado y luego le haces esas florecitas. Me parece que están súper bonitas. Miren chicas, aquí le hice la orejita, le rellené. Ahora le estoy rellenando la parte de atrás, como decir, la cabecita. Le doy media forma aquí y luego bajo un poco. Las partes de las manitos y le voy a dejar la pancita sin ponérsela en negro. Como les dije anteriormente, hice este vídeo así como lo hice en el directo prácticamente, pero omití cosas que por lo menos cuando yo hago los directos, estamos hablando, se escucha la televisión y todo esto. Y por eso le he quitado la voz. Ok, esta es la otra manito, la parte de atrás de las manitos. Y he recortado las partes que realmente eran como de esperas o cuando simplemente ponía a secar el, colocaba, perdón, a secar el diseño. He omitido un poco porque para que no sea tan tan largo, ya que ya sabía que iba a ser un poco largo. Básicamente, aquí le estoy haciendo lo que es la manito. Ok, aquí va la otra manito. Y la otra tenía, ya se la había hecho. Aquí la parte de abajo, como decir, de la piernita o el piecito. Sí, la pierna, porque el pie no se le ve, solamente se le ve parte de la pierna. Ya que en los otros vídeos, chicas, me puse a mirar y está como que sí muy rápido y así no puedo explicar como que sí tan bien y ustedes tampoco lo pueden hacer como que sí, no al 100% bien. Sí se entiende, pero yo pienso que así más lento es como que sí, ustedes lo pueden ir haciendo, perdón, a mi par. Ok, aquí le estoy haciendo la parte de atrás que también va en negrito porque él se le ve medio, como decir, media cabecita y parte del otro lado de la cabecita. Aquí también va negrito y en la parte de arriba va el ojito, por eso no se lo voy a poner en negro ya que va beige y luego va blanco Quiero recordar que aquí estoy trabajando con esmalte semipermanente Aquí no estoy utilizando paint ni nada de esto solamente esmalte semipermanente Muchas chicas me estuvieron preguntando ¿Qué marca utilizaba? Chicas, yo utilizo, vamos a meter a secar, ¿ok? Yo utilizo varias marcas de esmalte yo no utilizo una sola marca sino que yo veo si yo veo que tienen buena pigmentación lo uso Ok, aquí agarré beige el que hice anteriormente que es color maquillaje ese colorcito es el que estoy utilizando para la parte de donde va el ojito y lo voy a rellenar todo voy a rellenar todo con este color es como una manchita que tiene en el ojito dándole la forma pero este no es el ojo sino es como una manchita que tiene como debajo del ojito también aquí en la parte del hocico o de la boca y lo que es la trompita también tenía ese color el mismo color, ¿ok? mirar así queda y esto lo vamos a meter a secar cuando ven que quito la mano es porque meto a secar aquí he colocado color beige sin nada esto está sin nada no tiene ningún tipo de color ahí le voy a colocar un poquito de blanco y voy a colocar más blanco para la parte del ojito en esta partecita también voy a colocar blanco quiero decirles que este era un curso que yo hice la que lo quiera hacer lo puede hacer y yo voy a estar dejando aquí abajo lo que es mi Instagram de uñas y también mi Facebook para si me quieren mandar sus decoraciones me las pueden mandar mirar aquí estoy colocando el azul que le había colocado el oscuro y estoy haciendo un color azul bebé y un azul más oscuro para la parte del ojito el más oscuro es para la parte de abajo y el más clarito es para darle como luz al ojito ¿ok? voy a tomar ahora el color el color marrón oscuro y ahí como ven ahí me salté un poquito y le estoy rellenando la parte de la pancita y para que se vea lo que son las manitos la estoy separando también para que se vea una y la otra al lado porque si se ponen las dos juntas no se ven esta es la parte de la pancita voy rellenando por aquí también le voy a colocar un poquito de marrón y por este ladito luego el otro ladito lo voy a cubrir un poquito más de negro porque sería parte del cuerpo ya por aquí le voy a estar colocando marrón como se ve en el vídeo chicas mirar esta es la parte de atrás de la colita y luego aquí voy a subrayar mejor para que se le vea el bracito mejor y ahí le viene el otro bracito ven ahí está uno y el otro que está encima es el otro bracito voy a meter a curar en lámpara y ahora voy a sacar voy a agarrar como decir una gotita en la punta del pincel de marrón y le voy a hacer la naricita de marrón oscuro he metido a curar chicas y ahora el siguiente paso es que voy a hacer el ojito este es blanco ok y le voy a hacer la partecita de aquí de arriba la línea que llevan los ojitos en la parte central de la cabecita y toda la crestita que llevaba también se la voy a hacer así como ven el vídeo va bastante lento esto va acorde como yo iba trabajando en ningún momento le he puesto rapidez ni nada solamente he omitido como dije anteriormente he omitido los tiempos en la lámpara aunque retiraba rápido pero a veces sí que me demoraba un poco para sacarlo y he tratado de hacerlo lo mejor posible para poder explicar a ustedes poco a poco ok aquí se me metió un pelito pero fue imposible quitarlo ya que estaba seco fue súper imposible quitarlo bueno chicas aquí lo que hice fue darle la vuelta a la que es la orejita ya que la crestita iba encima de la orejita el boceto lo tengo abajo el mismo muñequito ok miren este es ven ahora después hacemos la colita y todo lo demás y llegaba hasta ahí hasta la parte de atrás de la cabecita toda la crestita que llevaba encima toda esa partecita iba en blanco ahora le voy a hacer la partecita del ojo mirar estoy haciendo la forma del ojito con blanco ven aquí va recto y luego aquí va un poco como de ladito no va así como que si tan rectito aquí va un poco más derechito y en la parte de abajo recto pero como que si cae y en la parte de arriba va más redondito en la parte central de lo que es el muñequito ahí volví a retocar un poquito y voy a meter y voy a meter en lámpara curar he tomado color lo que es el color marroncito para hacer la parte de arriba justamente encima del ojito voy a hacer el parpadito en color marrón llevo un párpado grandecito colorcito marrón haciendo como que si fuese una U invertida o una comita invertida he metido a curar y ahora he tomado el color más oscuro el azulito más oscuro y voy a hacer la parte del ojito adentro aquí se entra un poquito más como se puede ver es redondito y está viendo como para enfrente de él lo he metido a curar chicas ahora voy a hacer un color así como rosita con el blanco y ese fucsia para hacerle la parte de la boquita ok aquí le voy a hacer la boquita dejando dejando un poquito de espacio del color beige abajo para que cuando lo delinee se le vea como parte de la boquita abajo también o de la carita he delineado un poquito con el color ese bebé que dejé anteriormente que hice dos colores uno más oscuro y el azul más claro le he pasado un poquitito por debajo del ojito y he secado en lámpara ahora estoy haciendo la parte de la pupila de adentro la parte negrita la estoy haciendo súper redondita y bien pegada porque él está viendo para adelante ahora voy a delinear chicas voy a tomar perdón ahora no voy a delinear ahora lo que voy a hacer es como enfrente donde tiene la separación de los ojitos aquí donde empieza le voy a hacer como que si son allí le voy a hacer como que si fueran pelitos que tiene con color negro y tocoa y un poquitito de blanco que quede bastante gloss y voy a difuminar un poco para arriba he tomado tocoa con el pincel limpio y voy a hacer como difuminado hacia arriba un poquito no mucho ahora he tomado otra vez un poquito de rojito con blanquito y voy a hacer aquí un poquito de como decir unas unos petalitos para que se vean como florecitas ya que el muñequito llevaba unas florecitas más adelante voy a hacer unas florecitas por aquí las que me entren porque está el espacio bastante pequeñito y aquí voy a hacer también con azul media flor esto le va a dar un poquito más de colorido a nuestro diseño miren cómo está quedando muy mono la verdad a mí me encantó el resultado está quedando muy bonito aquí vamos a hacer la colita ya sabemos que la colita de los zorritos son negra y blanca así que vamos a empezar con el negro y luego le vamos a hacer por el centro le vamos a poner blanco ok vamos a apartar por aquí el paint negro porque vamos a delinear todo lo que es el muñequito ok vamos a ir delineando recuerden una cosa que el delineado tiene que ser finito cojan poco material y no afinquen tanto el pincel el pincel tiene que ser muy muy finito si no tiene el pincel finito agarra uno que tenga que tenga así que tenga la puntita más gordita y cortale pelitos con mucho cuidado ven ahí se va a ver mejor la forma del ojito van a ir repasando con mucho cuidado sin afincar vamos a ir repasando todo hasta lo marrón todo lo del ojito cada detalle cuenta recordar que si te pasas en el delineado puedes limpiar antes de curar es preferible corregir antes no después del curado porque luego que cures luego quieres hacer otra vez el delineado o quieres ponerle blanco queda gordo y se ve feo si tienes un error es mejor limpiar antes y luego curas y recuerda que si no eres tan experta yo te recomiendo que primero vayas haciendo líneas si ves que te van quedando bien vayas curando por si te llegas a equivocar la segunda vez que vuelvas a hacer otra línea o quieras perfilar bien si te llegas a equivocar no te vayas a cargar todo lo que ya te había quedado bien vamos a ir perfilando todo recordar coger poca cantidad nunca te vayas a llevar el pincel con gota tienes que fijarte y descargar si ves que llevas mucho mucho material encima mucha pintura tienes que descargar un poco y llevarte poca cantidad recordar también utilizar un pincel que sea muy muy delgado y no hace falta que compres si ya tienes pinceles les puedes cortar los pelitos y así puedes obtener también un liner para que este que yo tengo aquí es de Volpreti y era más grueso yo lo que hice fue cortarles pelitos con mucho cuidado obviamente tienes que tener cuidado de no llevarte como decir pelitos de más para que te quede bien ok ahí he llevado una gota y si se fijaron he dejado producto y lo traigo bastante limpio aquí lo que le dije anteriormente aquí la boquita que llega hasta arriba y si se fijan aquí le he dejado espacio para que se le vea como decir la trompita más abajo de la boca que se le vea más abajo ok primero la lengua y si se fijan perdón abajo de la lengua le he dejado espacio en color beige para que se vea mucho más bonito ven ahí le he dejado bastante espacio para que se le vea la parte de abajo de la de como decir de la carita ven así va quedando ahora aquí falta el blanco pero primero tenemos que curar ok para no mancharlo ok aquí vamos a colocar blanco en la colita y aquí voy a corregir un poquito ya que cuando curé la primera vez se me había arrugado un poquito el esmalte ya que lo dejé muy muy poquito tiempo y aquí lo que voy a hacer es volver a pasar un poquito el blanco muy poca cantidad recuerda no colocar tanta cantidad uno de los motivos porque la pintura se el semi permanente se arruga es porque colocamos mucha cantidad de producto ok aquí en la lengüita voy a volver en la parte de abajo de la lengüita le voy a poner otro poquito más de base para que se vea mejor justamente abajo ven ahí se le ve mejor la carita ven la parte de abajo de la boquita le voy a hacer uno puntito de luz uno un poquitito más grande tampoco exagerado ok y uno más pequeñito abajo en la parte negra y meto a cubrir en lámpara he tomado un poquito de blanco con tocoa que quede bastante como como es y gelatinoso bastante transparentoso y le di un poquito de luz en la naricita y luego en la manito he tomado tocoa limpio y estoy difuminando la parte de la la manito para que se le vea como más clarito es como que si un punto de luz que le estoy dando y lo voy difuminando un poco con tocoa limpio ven así va quedando también en la parte de la trompita le di un poquito de luz ok lo que pasa que no sé aquí o no sé si lo omití o lo hago más adelante vamos a ir delineando los pétalos de la florecita con negro cada pétalito lo voy delineando si se fijan la punta del pincel es bastante finita para ir haciendo los detalles más pequeñitos aquí voy delineando en otro vídeo voy a tratar de cortar un pincel que tenga que sea un poquito gordito para que ustedes vean cómo lo hago mirar aquí le pongo un puntito negro a cada petalito y ahora le voy a hacer las pestañas hago una aquí voy a hacer otra creo que llevaba dos solamente si llevaba este muñequito lleva solamente dos pestañitas aquí le voy a poner un poquito de blanco en el centro donde coloque el negro anteriormente el puntito negro voy a hacer un mini puntito sin tapar el negro en la parte del centro de las florecitas aquí voy a repasar un poquito la naricita ya que con el punto de luz se la había quitado un poquito y también voy a repasar un poquito aquí que se me faltó un poquito de negro ajá chicas mirar aquí es donde le voy a dar punto de luz en la lengüita que hice lo mismo he tomado tocoa y un poquito de blanco hice una mezclita y con eso es que hice lo estoy haciendo los puntitos de luz aquí en la parte de abajo del ojito también le coloqué si vieron he colocado de una vez he colocado en los dos sin agarrar más producto estas florecitas las vamos a tener disponible en el siguiente vídeo cuando coloque lo que es ya lo que me queda son las florecitas y el conejito así que en el próximo vídeo lo vamos a tener ya disponible para que tengas tu set completo ok ahora vamos a curar el curado en lámpara y le voy a colocar tocoa porque ya este muñequito está listo y vamos con el bambi este es el otro conejito que vamos a tener disponible para el otro vídeo ok lo voy a hacer voy a tratar de hacer todos los vídeos así como que si bastante lentos y prácticamente como hago el directo pero sin apurar el vídeo ok lo voy haciendo poco a poco para que puedas ir haciéndolo conmigo y como viste los materiales son bastante bastante sencillos aquí este es el bambi que voy a hacer ok y lo tenía aquí también en un boceto pero obviamente el boceto lo he tapado no se veía pero si lo tengo aquí abajo yo lo hice para este boceto voy a utilizar directamente el pincel finito ya que me di cuenta que con el otro con el lápiz no se ve bien entonces ahora lo vamos a hacer directamente con el color marrón paint marrón y pintura semipermanente marrón voy a ir sacando primero la cabecita del bambi esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba donde está la boquita esta es la trompita ok luego la nariz que la tiene como cuadradita la nariz de bambi es un poco cuadrada y luego vamos a hacer la parte de arriba y así todo voy a ir haciendo poco a poco para que ustedes también lo puedan ir haciendo como en el anterior el muñequito anterior también este lo he hecho bastante como que decir lento el vídeo en ningún momento tampoco ha sido puesto rápido para que a ustedes si les gusta lo puedan ir haciendo conmigo ok paso a paso este es la parte ya de arriba donde va el ojito estas son unas crestitas que tiene me voy haciendo aquí la orejita estas son como unos unos pelitos que tiene aquí como unas crestitas y la parte de la orejita más crestitas igualmente en este tampoco voy a hacer no voy a rellenar nada por dentro solamente voy a hacer el bolseto el bolseto por fuera ok y luego vamos a ir haciendo lo demás poco a poco ustedes van viendo como lo voy haciendo estas son como crestitas que tiene y aquí va la parte de la orejita la otra orejita ahí va la orejita me sale desde allí y aquí todavía la orejita aquí voy a acomodar un poquito porque hice mucha curva menos curva todavía y aquí va la parte del pechito y su cuerpito pero le va a salir muy poco ya que el tic que estoy utilizando es bastante pequeñito ok chicas voy a curar ok para que no se me vaya a como decir a quitar cuando vaya pintando si se dieron cuenta está bastante delgadito también los delineados que hice ok chicas les voy a comentar algo yo no sabía el color del bambi así que hice aquí una mezcla con con color rosita claro he puesto marrón he puesto beige he puesto hasta amarillo porque el muñequito que yo tenía luego les voy a enseñar con que yo me estaba como guiando he puesto también un poquito de naranja bueno voy a hacer una mezcla aquí que al inicio les voy a confesar que al inicio cuando empecé a hacerlo que lo empecé a rellenar que veía los colores decía estos colores no me cuadran ya tenía ganas de dejar el vídeo decía tengo ganas de dejarlo así solamente con el zorrito pero después dije no yo puedo hacerlo y lo hice chicas a ver el muñequito sabía que me iba a salir pero los colores no estaba segura ok así que traté traté hasta que miren me quedó súper bonito quedé muy contenta con el resultado aunque la verdad que yo no sé si bambi es de ese color pero bueno el muñequito que yo tenía eran esos colores así que bueno yo lo hice así ok voy a empezar a rellenar con ese colorcito como les dije es como un color así como medio marroncito un poquito tirando a rosa ese fue el color que me quedó y voy a ir rellenando todo todo el muñequito así vale con ese colorcito que me salió como se puede ver yo voy aquí como que si bastante lento les dije anteriormente he querido que fuera como que si bastante así lento para que ustedes pudieran hacerlo a mi par aquí le doy como una forma que esta es la partecita como que si es esta parte media redondeada es como tal como lo llevaba el muñequito el bambi tiene esta partecita más de un color y luego lo demás iba de otro color así que como les dije yo esta partecita la hice bastante así me quedó un poquito rosadita pero luego estuve mirando y eran básicamente esos colores luego más adelante les voy a mostrar otro muñequito porque realmente yo lo hice de un boceto que no tenía color y luego encontré uno que si tenía color y me fijé de los colores de ese aquí voy repasando la parte de arriba de la oreja solamente la parte de arriba y lo que son los pelitos recordar que yo utilizo semi permanente más que todo únicamente utilizo paint para delinear ok pero básicamente para hacer todo el relleno de los muñequitos siempre siempre utilizo semi permanente que sean bien pigmentados ok mirar aquí voy a hacer un color más clarito que es como un beige clarito y voy a rellenar la parte de abajo mirar ese color voy a rellenar toda la parte de abajo de la carita ok aquí no se ve muy bien pero luego aquí me doy cuenta y lo acomodo mirar empecé desde donde terminé a rellenar todo ok voy a rellenar toda esta partecita de aquí aunque la trompita la llevaba de otro color así que luego más adelante mirarán porque luego lo voy a hacer aquí voy a rellenar hasta llegar a la naricita no tapando la naricita ok eso si no lo tapo y luego la parte de la boquita ya más adelante mirarán que va de otro color aquí voy a hacerlo todo entero pero luego le voy sacando todas las partecitas aquí la orejita la parte de atrás la otra orejita ah perdón esta es la parte de atrás ok no es otra oreja es la parte de los pelitos de atrás que le estaba pintando perdón y luego aquí abajo hasta llegar al cuello ok ahora aquí le voy a pintar ya he secado ok en lámpara y le voy a hacer aquí la naricita si me preguntan el tiempo de curado entre pintar y pintar deberían ser 5 segundos chicas solamente que yo lo hacía como en 3 segundos pero yo recomiendo 5 segundos para que te quede bien sequito aquí le he pintado la que es la naricita y he secado ok le voy a hacer ahora aquí justamente donde terminé los dos colores voy a colocar para los ojitos este es en color beige no es blanco ok este es un colorcito beige le voy a hacer la forma obviamente no va a ser el ojo este es una mancha que tiene el muñequito lo tenía allí ok tiene una manchita como en color beige y es lo que estoy haciendo que llega un poquito más arriba de la naricita esa manchita blanca que era como no es blanca es beige va como que si fuera la forma del ojito pero obviamente ese no es el ojo esa es la manchita que va debajo del ojito luego por dentro de la nariz de lo que es la orejita también le coloque el mismo color no quise colocarle rosa porque va a ser como que si muy rosa y la parte del pecho también le coloque ese color beige solamente la mitad ok mirar me fijé de este esto es lo que le iba a mostrar que somos menos esos colorcitos así que estoy ocupando ya que no encontré otro para hacerlo y lo quería hacer rápido ok chicas ya lo he secado voy a delinear la parte del ojito he tomado en negro como ven traigo muy poco muy poca cantidad ok sin sin gotas muy pendiente de esto chicas y los delineado como dije anteriormente tienen que ser muy muy finitos vamos a ir delineando toda la parte del ojito como decir esa es la parte de abajo del ojo no es el ojo que y luego voy a hacer esta partecita que era como redondita voy a ir delineando lo todo ok la parte de la orejita la parte de adentro de la orejita también y la parte de atrás también ok vamos a hacer lo mismo siempre aquí adelante llevaba dos rayitas si se dieron cuenta he hecho un poquito una más atrás y una un poquito más arriba ok ahora sí estoy tomando pintura blanca y voy a hacer el ojito mirar voy a ir bordeando la parte de abajo la parte de abajo y luego voy subiendo un poco obviamente no rellenándolo todo porque recordar que el ojo no lo tiene tan grande ahora cuando delinee se va a ver mucho mejor aunque aquí yo lo veo perfectamente se ve bien donde voy rellenando ok voy dando la vuelta y haciendo la forma del ojito redondeada abajo y abajo llego hasta la partecita de abajo mirar de todas maneras cuando delinee se va a ver mucho mejor ahora estoy tomando pintura marrón con un poquito de amarillo amarillo esto es para el ojito para que le quede más clarito ok marrón con un poquito de amarillo para que no quede tan oscuro el ojito ya que bambi tenía el ojito un color marrón clarito y es lo que estoy haciendo ok he tomado pintura ahora sí que la llevo bastante cargadito con una gotita ok y voy a hacer recordar que he curado ok anteriormente curado y ahora sí que voy a hacer la parte de adentro del ojito él está viendo como para abajo porque está viendo a su amiguito el amiguito de él que era el conejito que es el que nos falta ese estará disponible para el siguiente vídeo así como la florecita ok chicas decirles que ya he secado ok he puesto ya la parte del ojito y he secado ahora voy a hacer lo que es la boquita he tomado un poquito de rosa perdón de rojo y un poquito de rojo para que no me quede tan fuerte el color y luego he hecho la parte de la boquita ahora aquí he tomado pintura negra perdonar que aquí no se ve pero lo que hice fue hacer una raya de ladito ok de la nariz hasta cerca de la boca ahí ven he hecho abajo abajo la raya de ladito y luego he llevado la raya hacia la boquita y he subrayado la parte de arriba de la boca y luego voy hasta la nariz otra vez en la parte de la boca en la parte de aquí también igual ok la boquita voy a ir delineando alrededor de la lengua y luego voy a delinear la parte de abajo de la boca de esta manera se ve como que se estuviera en la lengua como por dentro ok en la parte de aquí de la trompita he colocado beige esto fue lo que les dije anteriormente que yo iba a cambiar el color decirles que ya había secado en lámpara ok una vez que hacemos las líneas y la lengua va para la lámpara chicas porque si no esto va a ser se va a rodar todo en negro y vamos a manchar el trabajo recordar que tenemos que curar primero y luego ponemos el beige he delineado toda la trompita y he curado chicas ok aquí vamos a hacer ya vamos a empezar a delinear el ojito la parte de arriba del ojito yo lo he hecho un poquito más como decir grandecito si se dieron cuenta más ancha porque así iba ok y voy delineando toda la parte de los laterales ok voy a curar un poquito mirar eso esa manchita que llevaba lo que pasa que ahí lo quité muy rápido pero como les dije el vídeo va ahí mirar ese es el que estoy haciendo yo pero me fijé de los otros colores ok el vídeo va lento ok en ningún momento lo he adelantado ni he puesto más rápido ni nada vamos a utilizar paint para delinear ok vamos a hacer el delineado con paint he tomado un poquito de paint y vamos a delinear todo el ojito con muy poca cantidad no afinquen el pincel ok chicas una cosa que les dije anteriormente cuando había delineado en la parte de arriba más gordito era marrón ok que era la parte del párpado ahora sí que voy a delinear no era un delineado chicas era el párpado marrón ok cuando les dije que curé la vez pasada era la parte del párpado chicas ok aquí vamos a delinear el ojito ven y también he delineado el párpado que va marrón he tomado una gotita de negra en color negro ok y voy a hacer la parte del ojito de adentro sin tapar el color marrón solamente voy a hacer un redondito en la parte de adentro como que se está viendo hacia adelante ok porque él está viendo a su amiguito el conejito delineamos mejor abajo mirar así tiene que quedar ok chicas y vamos a delinear esta parte de aquí de arriba del ojito este la mancha este no es el ojito este la mancha que tiene bambi debajo de su ojito ahora aquí si vamos a delinear la parte de atrás de la orejita ahí me equivoqué lo siento he limpiado con las manos chicas normalmente normalmente ustedes no lo hagan ok ustedes tomen un poquito de gasita y limpien porque luego las uñas se les van a quedar súper feas aquí voy a rellenar la parte de adentro mejor ok con beige porque me gusta acabar los trabajos muy muy bien ven la parte de atrás de la orejita por dentro beige y luego llevaba marroncito que se lo voy a poner ahora ese marroncito que parece así como rosita ok le vamos a rellenar eso y luego vamos a hacer aquí atrás también la parte de atrás de como decir cuerpo del bambi también va marroncito ese marroncito que hice como era como que si medio rosita ese marroncito y aquí vamos a hacer como que si fuesen pelitos aunque me quedaron un poquito gordito pero no pasa nada porque cuando delineamos lo podemos hacer finito ok ok chicas he metido la lámpara y ahora voy a hacer las pestañas del bambi recordar que las pestañas del bambi son bastante largas y finitas no se pasen con el delineado ok vamos a delinear un poco y a medida que vamos delineando vamos sacando las pestañas del bambi finitas chicas y bastante largas finitas y largas ven yo delineo y luego tiro para arriba el pincel y no afinco ven ahora voy a delinear toda la parte de atrás y todo lo que me hace falta delinear aquí le hago como la forma de un pelito luego sigo delineando aquí le voy a hacer otra forma de otro pelitos y luego arriba chicas espero que les haya gustado este vídeo ayudarme a compartir recuerden si se hacen sus secs me los pueden dejar abajo yo les voy a estar dejando mis redes sociales así como mi instagram y allí me pueden mandar sus trabajitos para yo mirar como también les quedó sus trabajos recordar que esto es parte de un curso si quieres obtener tu diploma te pones en contacto conmigo por medio de mis redes sociales recordar que lo que es el diploma tiene un coste tampoco tan elevado pero si tiene un coste y me lo dejas por mensaje pero si no quieres el diploma también me puedes estar dejando tus diseños y yo en un próximo vídeo estaré mostrando tus decoraciones también ok chicas aquí voy a hacer los pelitos también en la parte del pechito ahora en el canal van a ver bastante periódicamente vídeos de esta de grabaciones que voy a hacer en directo pero yo los voy a hacer así como hice ahora paso a paso pero obviamente sin tanta ruido como lo hago en directo solamente voy a ir cambiando la como decir poniéndole voz pero sin que o sea no voy a omitir nada ok voy a hacerlo lento como yo hago en directo pero obviamente sin que haya tanto ruido ni se escuche lo que es la televisión ni nadie hablando solamente voy haciéndolo lento pero bien explicado ok si te gustan este tipo de vídeos déjamelo como comentario y dime si te gusta también el mundo de las uñas yo decidí hacer vídeos ya que este es mi mundo este es mi trabajo yo trabajo como técnica en uñas y la verdad que amo mi trabajo aunque me encanta también hacer decoraciones de todo tipo hacer manualidades me encanta todo lo que tiene que hacer con manos me encanta pero mi pasión son las uñas y las decoraciones la verdad y también me gustan mucho las manualidades obviamente en el canal también van a seguir viendo manualidades pero más les voy a confesar que más más van a seguir viendo por lo menos en este tiempo que estamos todos encerrados en casa por la cuarentena me he dedicado a hacer más decoraciones y por eso que les estoy diciendo que voy a tratar de subir bastante decoraciones y les voy a ir enseñando lo que es mi pasión por la pintura ok chicas mirar aquí le voy a hacer un puntito de luz he tomado blanco ok con tocoa y le di una pasadita en la lengua y le voy a hacer lo mismo en la parte de arriba de la naricita aquí voy a repasar un poquito de negro porque anteriormente no lo hice y aquí atrás también ya que les dije que llevaba ahí arriba llevaba dos delineado y luego en la parte de atrás del cuerpecito bueno chicas así va quedando el bambi ahora lo que voy a hacer es que voy a curar en lámpara mirar era este que acabamos de hacer ok mire y de este fue que yo me fijé los colores y ahora nos falta el próximo vídeo que es las flores y el conejito ven el conejito está como mirando para arriba porque estaba viendo a bambi estas flores sí que están listos ya el vídeo solamente que para no hacer tres vídeos voy a hacer ahora voy a hacer solamente nos faltaría el conejito y ya estaría nuestro set súper súper listo ok está en lámpara y ahora sí mirar aquí está el bambi espero que les haya gustado chicas recordar comentarme qué les pareció este bambi ok mirar aquí le hice aquí no estaba todavía listo chicas aquí lo que hice fue hacerle en la parte de arriba mirar tenía como unas como una como una cejita y es lo que hice ok y vuelvo a meter en lámpara a secar y luego si es verdad que está listo mirar aquí les voy a enseñar ven esa es la rayita que yo le hice que llevaba encima que eso no lo llevaba el que yo hice no lo llevaba solo que vi que ese sí lo llevaba y me gustó y por eso decidí ponerlo lo he metido en lámpara a curar y ahora sí que voy a poner el pacoa para así finalizar nuestro bambi mirar chicas este de aquí arriba lo vamos a tener en unos días también en el canal ok este lo estoy editando también pero como tengo tantos vídeos grabados voy poco a poco mirar ahora sí que está listo el bambi lo vamos a despegar perdón y lo vamos a pegar aquí pero aquí tengo que hacer espacio para conejitos sí pero bueno ahora sí para que lo vean mejor y así quedó el bambi y lo que era el zorrito bueno amores así quedó este vídeo este recordar ayudarme a compartir y no olvides suscribirte si no estás suscrita y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos en el próximo vídeo adiós besitos adiós